Qué linda carrera, estuvo buena, se sufrió pero se disfrutó también, así que eso es lo más importante. Las voy a rodar tranquilas, pero no, van bastante exigidas, no van tan cómodas como parecen. No, no, sí, la verdad que es un momento en que la comodidad se pierde y bueno, se trata de hacerlo mejor, ¿no? Pero bueno, no es tan fácil seguir el ritmo. Bueno, ¿cómo estaba todo ahí adentro? No, lindo, lindo, lindo. La verdad que bueno, un par de caídas al principio, pero bueno, pude recuperarme. En la primera vuelta, la verdad que ahí después ya agarré ritmo y fui bien. Me recuperé en los senderos, que eso está bueno. Bien, en el paso de la primera vuelta se te vio trabajar arriba de un pelotón de promocionales, ¿te costó también esa parte? Sí, 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 en la primera vuelta, sí, sí, una vez que, ya te digo, después que agarré el sendero y me recuperé, pero costó la primera ahogadita, digamos.